¿Te volé la calabaza? Vete al baño ¡Ey! ¿Qué pasa, troma? ¿Cómo están? Y bueno, como esta partida se está tardando mucho en empezar Vamos a cantar una canción Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera 3, 2, 1 ¡Fumemos calabaza! ¿Se podrá fumar calabaza? O sea, es algo que Me he quedado así como con la duda Bueno, supongo que ahora es más fácil Snipear porque Tienen cabeza de calabaza, ¿no? Sí, lo sabía, la cabeza es muy grande y redonda Ay, maldición Vamos a A tranquilizarnos un poco, vamos a respirar A que dije respirar Quise decir ¡Vamos a fumar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Me maté a dos! ¡Órale! ¡Tomen esa! ¡Tomen esa! ¡Métansela por donde más les quepa! ¡Doble! ¡Doble! Vamos a ganar esta partida Eso No tengo duda de que vamos a ganar Pero Mi equipo es súper malo En serio, me gustaría un poquito más de ayuda Es difícil hacerlo todo solo, ¿ok? ¡Oh! ¡Wow! Bueno, finalmente me revivió mi equipo Y solo nos queda un swarm Si nos mata a todos Somos una basura Comemos basura Dormimos en basura Y seremos considerados basura Por el resto de nuestra existencia ¿Saben algo gracioso de este evento? Esto es cuando se va la conexión ¿Saben? Es... Es bien gracioso que... Vayas a ganar y pase esto Es extraño momento cuando te das cuenta Que Oscar es inmune a las balas Y... De hecho dicen que Oscar no se puede ver en el espejo Porque solamente hay un Oscar La única razón por la que estoy esperando esta partida Es porque quiero entrar en la zona fantasma Se va a ver bien fumado así Y ver la zona fantasma con las cabezas de calabaza Es algo que... Quiero ver y quiero que ustedes vean Espero que... Entremos Me voy a esperar media hora Creo que es un poco tardado Pero... Yo creo que el juego... ¡Oh! ¡Sí! Estamos en la zona fantasma Justo estaba diciendo eso Vean Vean, vean Ahora sí ¡Oh, wow! En la zona fantasma no existen las cabezas de calabaza ¡Qué raro, ¿no? Ahora vamos con los mensajes subliminales Miren, les da mucho miedo Les da mucho miedo Les está dando mucho miedo ¡Wow! Miren qué miedo les da Y bueno, después de unas cuantas partidas bien fumadas Y de caminar en la zona oscura Vamos a intentar empezar una nueva partida Vamos a tratar de que este gameplay sea natural Sea normal Y que todo salga bien ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Ok Eso... Eso no empezó muy bien que digamos O sea, pero fue solo un pequeño paso hacia abajo Solo caímos un escalón Pero vamos para arriba ¡Miren, aquí tenemos a alguien! ¡Tú qué vendes! ¡Oh! Tengo que sacar el JMB en esta partida O sea, es algo que tengo que hacer Pero si me dejaran el sniper, por favor No, ok Otra vez Ok ¡Ja, ja, ja! O sea, quieren perder ¡Ja, tormenta de eres! Seguro aquí viene ¡Oh, no! ¡Pum! ¡Oh! Ok ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! Y vamos por el tercero ¡Órale! ¡Órale! ¿Ah, qué? Ahí está Eres bien malo Este sujeto es súper malo ¡Órale! Come calabaza ¡Cómete mi cabeza de calabaza! ¡Come mi orgánica calabaza! Ah, naranja ¡Te volé la calabaza! ¡Vete al baño! Ok, este es inmortal ¡Este es inmortal! ¡Oh, no! Claro que no es inmortal Ah, no me lo tomen a mal Lo de la calabaza es por la cabeza Sino no otro tipo de calabaza La fruta, pues O sea, la fruta de calabaza Bueno Uno, uno Y esto va para arriba Voy a agarrar el sniper Este es mi momento Para agarrar El francotirador ¡Órale! ¡Asómese! ¡Asómese! Ese Ok Ok, eso fue No fue tan bueno Tendremos Meter algún ¡Headshot! ¡Pum! ¡Headshot! ¡Y hat-trick! Ya me cargó el payaso ¡Ya me cargó el payaso! ¡Oh! Sí, ya me cargó Bien cargado ¡No, no! ¡Tenemos a uno! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Muérase! ¡Báilale! ¡Baila conmigo! ¡Baila con Oscar! ¡Oh, sí! Miren, aquí tenemos un sniper de fuego Vamos a meterles fuego a su calabaza Sí Sí Eso sonó No sonó tan raro, ¿no? Es como calabaza cocida Cocinada, ¿sí? O sea Si eso es a lo que yo me estoy refiriendo Ok, 2-2 Y Voy en primer lugar, me parece Sí Solo tenemos que Genial Última partida Última ronda Y acabo de ganar el sniper Nadie puede arrebatarme el sniper en este momento Observen mi sniper de madera ¡Órale! ¡Asómate! ¡Asómate! Te ordeno Que te asomes ¡Maldito! Les voy a ahorrar 2 minutos de su vida El sujeto no se asomó Bueno Vamos A intentar Miren, aquí hay uno A ver Es que lo que quiero hacer es como un blind Un blind fire Disparar sin apuntar Un disparo a ciegas con el francotirador Ah Miren, aquí hay unos Aquí hay unos Vamos a ver ¡Disparo a ciegas! Ok Ah, fallé Se quitó, se quitó Bueno, a ver, uno ¡Oh! 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 ¡Disparo a ciegas! ¿Dónde está el doble? Ok Wow, eso Eso fue un momento muy épico Mira, aquí tenemos este sujeto Si le peguen el arco y nos matan a todo el equipo Seremos basura, sí Sí 3-2, remontamos Esta cosa y ganamos Así que, pues, claro que sí 7-3, no me fue tan mal Este equipo fue muy bueno y pues Y pues sí, pues nada más Espero que les haya gustado, gracias por esta Esta fumada, sí Y hasta la próxima We've been here before We are The Tears of War The Tears of War